ProSencia es una ciudad que invita a pasear por ella y ahora con esta aplicación se puede hacer de manera más instructiva y didáctica. Israel, estaba viendo aquí la aplicación y he visto que San Vicente de Ferrer no hemos puesto que está en Museo de Semana Santa. Bueno, luego cuando vamos a clase, recuérdame que luego ganamos. Hola chicos, buenos días. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estamos aquí con una aplicación que hemos formado aquí un grupo de amigos del Instituto ISR de Santa Bárbara. Y pues la aplicación consiste en los monumentos más importantes de Plasencia, donde te indican los horarios, los precios de las entradas a cada iglesia o cada monumento. Y también tienes otras opciones como compartirlo con tus amigos por las redes sociales, como WhatsApp, Instagram, etc. Tenemos audioguía en inglés y en español para otras personas que no entiendan nuestro idioma. Entonces, ¿me decís que esto lo habéis creado chicos de 14 años del Instituto? Sí, somos 7 chicos de 14 años y con nuestro profesor César, que es parte de un programa que se llama Programa Proyecta. Y lo hemos creado en casi un año en el Instituto ISR de Santa Bárbara. Sí, os parece que venimos para allá y presentéis a vuestros compañeros. Vale. Sí. Samuel, cada uno de vosotros se encargó de un monumento. ¿A ti qué te tocó? A mí me tocó el acueducto. El acueducto. ¿Y cómo fue ese proceso de trabajo? Pues primero me documenté, buscó información, fotos, trabajo de otro curso de otras compañeras que nos ayudó. Y también una profesora de sociales nos dijo que estos eran los monumentos más importantes y nos dijo lo principal. También fuimos a hacer fotos para incluirlas en la aplicación. Y además justo en el monumento ponen un poco de información y esa es la que añadimos. Esta es la parte principal en lo visual, lo que se puede comentar en la aplicación. Y luego la interna pues te aquí lo bloque. Esto te dice, si te pones estas parecidas, este botón sale lo siguiente, lo que sea. Esto es como la parte interna y esta es la que se ve, la visual. Al principio empezamos desarrollando pequeñas aplicaciones muy sencillitas, juegos, calculadoras, pero quisimos darle al final pues una utilidad. Dijimos, vamos a crear un producto que sea útil, que sea interesante y que todo el mundo pueda valorar el trabajo de los chicos. Entonces pensamos que podía ser, nos centramos un poquito en nuestra ciudad, nuestro entorno, el turismo. Y bueno, pues al final han creado esta aplicación que creo que es útil. Lo han hecho ellos todos de principio hasta fin. Incluso han diseñado pues unos trípticos. Tenemos dos modelos, logotipos incluidos, diseñados por los chicos. Y a día de hoy, en menos de un mes desde su publicación, tenemos casi 150 descargas en Play Store. Celia, ¿y cómo se te ocurre este logotipo? A ver, pues para empezar queríamos hacer algo que representara a Plasencia. Entonces se nos ocurrió pintar la bandera. La P viene, pues la P de Plasencia, pero la corona decimos porque la corona representa la realeza. Y como Plasencia es una ciudad medieval, pues podría representar el poder de Plasencia. ¿Cómo valoras la experiencia de haber desarrollado esta aplicación? Pues yo estoy muy orgullosa porque hemos hecho un buen trabajo, hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a trabajar en equipo. Y es nuestra primera experiencia empresarial y nos ha salido muy bien. Raúl, ¿has terminado el texto de la mesa de las margollas? Sí. Vale, pues pásamelo, por favor, tengo que grabar la audiencia. Ahora lo subo a la carpeta, a la carpeta compartida. ¿Y ahora dónde vas, Marta? Voy a esta aula, que es un poco más tranquila, en la que voy a coger el texto que me ha mandado Raúl y voy a grabar el audio para incluirlo en la aplicación. Las argollas representan la jurisdicción propia y especial de la casa, tales como el derecho de asilo, de portazos, de jurisdicción civil y criminal. Pues esta actividad ha resultado muy interesante, han trabajado muy bien, se han acercado un poquito a lo que es la programación, a bajo nivel, pero que en un futuro les puede ayudar. Han trabajado muy bien, con una actitud buenísima y va a ser muy positivo en el futuro.